Copa Betano 2024. Fecha 17. Partido. Unión de Santa Fe versus Central Córdoba de Santiago del Estero. A los 39 minutos del segundo tiempo, el equipo de Bordeaux convierte un gol totalmente lícito que el cuerpo arbitral en campo convalida. El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades, y en uso de las consideraciones, interpreta correctamente que en el inicio del APP, la pelota golpea en el brazo de un jugador atacante y que la misma configura una mano no sancionable por encontrarse cercana al cuerpo y por no existir un movimiento adicional hacia el balón, y confirma la decisión inicial del árbitro de gol legal. Acto seguido. Audios y videos VAR. ¿Está limpio ya? ¿Sigue, sigue dentro? No, no, déjame ver para atrás. Fíjate la pelota, ¿eh? ¡Chole, colme! ¡Sí, hermano, madre de esa! ¡Para mí no! ¡Ok, no! ¡Ahí! A ver, déjame ver. Pide en mano. Déjame ver ahí. ¡Eh, voy a hablar como! ¡Eh, chau! No, tiene la mano delante del cuerpo, mirá. ¡Mure, suelo, no! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Pega la mano, pero está por delante del cuerpo. ¡Mure! ¡Mure, pese a molestar! A ver. ¡Ahí déjame ahí! ¡Punto contacto! ¡Punto contacto! ¡Uno más! ¡Pero si no te explico, mure! ¡Ahí! ¡Pero yo le informé! ¡Si bien es así! ¡Sí! ¡Déjame ver! ¡No se puede ver, eh! ¡No, no lo puedes! ¡No lo puedes! ¡No lo puedes! ¡No lo puedes! ¡Seguís ahí, sí, sí, sí! ¡Suelta! ¡Para vos, no es malo esa! ¡No es sancionable! Está adentro Program Program Tranquilo Tranquilo, estamos chequeando Tranquilo La mano está por delante del cuerpo La mano está por delante Él pone la mano por delante del cuerpo Pega la pelota en la mano pero está por delante del cuerpo No tengo un movimiento adicional Sí, pega Pero para mí no me da No hay un movimiento adicional Tiene así el brazo Le pega acá Decirle que hay una mano no sancionable Fijate el for el juego La mano está chequeada Está en posición natural delante del cuerpo No hay movimiento adicional Ahora vamos a chequear el for el juego Vamos a chequear el for el juego Esperá Darío Darío, yo te digo lo que valgo acá Darío ¿Sí? Te habla Fede Te habla Fede ¿Sí Fede? Me llamo a Fede allá Darío ¿Qué pasó Fede? Ahí está Darío Andrés te habla Gol confirmado Número 38 por 2 Ok, muchas gracias Gracias